El alcalde del municipio de Saravena le entregó una radiografía de la situación de orden público que se ha presentado en esa localidad al ministro del interior en el puesto de mando unificado por la vida que se realizó en Saravena. Decirle a doctor que Saravena es el municipio que ha sido más afectado este año en lo que va ocurriendo el año en el departamento de Davos. Tenemos 1.010 declaraciones en nuestro municipio de las cuales 2.904 personas afectadas directamente. Y parece ilógico que no son 107 los homicidios los que se han reportado en el municipio de Saravena. 107 que tiene reportada la Secretaría General y el Gobierno, de los cuales el 9 de enero hubo un artefacto explosivo contra la empresa comunitaria de la Redondo de Alcantarillado. El 19 de enero un carro bomba contra la infraestructura del Instituto Colombiano de la República, de las organizaciones sociales y de todo el entorno administrativo. SENA, ACEDAR, donde estamos, Alcaldía Municipal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, empresa de aproductos y demás cosas que tienen reportadas ustedes desde el entorno nacional. El burgo maestro del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez, dijo que en los últimos días del mes de octubre también se han presentado varios atentados terroristas. El 25 de octubre, incineración de vehículos de la empresa Concarne, empresa que es la que reparte la carne para todos los especies del casco urbano del municipio de Saravena. Y el 25 de octubre también hace mando explosivo para la empresa de acueductos comunitarios ECAS, en nuestro municipio que es la encargada de todo el servicio de saneamiento básico en la localidad. También en el presente mes tuvimos el desafortunado secuestro del honorable concejal, a Dios gracias, fue ayudado, José Miguel García Corus, lo que pone y esposa la necesidad de aunar esfuerzos entre el gobierno nacional, la unidad nacional de protección, la unidad de víctimas. La comunidad constantemente recorrega ante la administración la necesidad de que la unidad nacional de víctimas permita el registro, pero que a su vez lleguemos con ayudas eficientes y efectivas para aquellas personas que fueron afectadas por hechos de la violencia presente en el territorio nacional. El líder político le hizo un llamado al Ministerio del Interior para recuperar algunas infraestructuras físicas que han sido afectadas por los atentados terroristas. Nosotros en el municipio de Salavera tenemos que decir, ahorita le lleguemos directamente a nuestros líderes, señor ministro, pero requerimos del acompañamiento permanente desde el Ministerio del Interior. Acompañamientos para qué? Para recuperar las infraestructuras públicas que le brindan servicio a la comunidad, para protegerlas además. Además, infraestructuras como el Sena, el Sena fue averiado y se requiere de una inversión en la parte de un terreno dado por el municipio para también solventar parte de esta necesidad de alimentación. La infraestructura del edificio de las organizaciones sociales, la infraestructura del Instituto Colombiano Agropecuario Dica, en el entendido que somos un municipio rural, un municipio agropecuario, y sus instalaciones fueron totalmente afectadas y proteger y sacar, sacar a la sociedad civil de una guerra de grupos insurgentes. Los habitantes del municipio de Salavera esperan que el Gobierno Nacional le dé pronta solución a las inquietudes presentadas por el alcalde de esa localidad.